Bueno, 9 de octubre y se resisten a desaparecer, pese a la sequía, se comportan como unos capitanes y aquí tenemos un poquito lo que está dando la mañana, la verdad que hasta los más maduros son extremadamente sanos, llama la atención. Bueno, y aquí también hay que decirle al señor que se ha dejado este año, este año porque la calzaducidad es de mayo de 2020, la Coca-Colita, que hombre, no me disgusta cargar con la mierda de este señor, pero le tengo que decir que es un auténtico guarro, de forma educada, ¿eh? Porque coño, los señores de Coca-Cola han mirado estos envases para que te los metas hasta por la raja de culo y lo dejes en tu pueblo, en tu ciudad o en el contenedor que te dé la gana. Pero bueno, seguiremos cogiéndolo. Seguiremos cogiendo mierda del suelo y seguiremos cogiendo estos tesoritos mientras nos deje la naturaleza. Un saludo.